ya estamos en un show más un vídeo más un programa más en tu canal colecciona con jose y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y de lujo ya viene a continuación y la invitada especial es la capibara hola amiguitos como están estoy por aquí para venir a abrir unos sobrecitos de sonomaly colecciona con jose me invitó aquí para venir a abrir estos sobres que realmente me dan muchos miedos tengo miedo no sé por qué tengo miedo pero realmente me parece que son un poco tenebrosos colecciona con jose no dirá lo mismo claro que sí capibara pero de todas maneras tenemos que hacerlo porque ya sabes de que es un trabajo aquí en youtube bueno 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 sea por él sea por él por él sea por unos dolaritos por aquí abrir unos sobrecitos a ver qué es lo que tiene esto normal y es una serie en youtube que es muy famosa y bueno vamos a ver por acá y dios mío pero qué es esto este es un mono mono algo extraño no hay que poner un poquito más atrás los proyectos te voy a ayudar con algunos sobrecitos colecciona con jose ya miren por acá vamos a ver ya no han puesto la liga me parece raro y aquí tenemos una especie de monstruo tapir ojo escribido aquí tenemos a monstruo pulpo aquí tenemos a dross a no a su keeper y parece el gorro de dross verdad parece el gorro de dross continuamos aquí tenemos a monstruo león diamante aquí tenemos a monstruo rinoceronte plateado aquí tenemos a lagarto amigable dorado de verdad es que no sé no sé colecciona como se lo veo un poco extraño bueno sigamos por acá con otro sobrecitos más te voy a llegar con unos sobrecitos y estudiar cualquiera con ser muy bien capibara muy bien pongamos por acá a ver que aquí tenemos a una especie de bueno pues no sé qué es esto déjenme comentarios y por aquí tenemos a ver abramos por acá vemos por aquí aquí tenemos a monstruo estruz dorada aquí tenemos a susto monstruo estruz aquí tenemos a que le parece el gorro de dross dicen en realidad aumentada por aquí tenemos también a monstruo elefante que raro no tiene su trompa por aquí tenemos a gran amigable diamante y aquí tenemos a monstruo araña plateado bueno bueno sigamos por acá a ver otro sobrecito más veamos ah y quiero comentarles algo más que más cuál es su otro gusto de coleccionar con jose a él también le gusta el combinado o sea el taerín con papalobón carne y con ceviche le encanta mucho así que si alguna vez lo ven y invítenle un combinado por aquí tenemos a va a ver este monstruo no sé quién es déjenme en comentarios pero se ve un poco terrorífico por aquí tenemos al monstruo ostra a ostia no monstruo ostia por aquí monstruo perro dorado tiene un aire a uno de los así como de dock day tiene un aire aire a dock day por aquí tenemos a ver a monstruo pez aquí tenemos a monstruo conejo aquí tenemos a gato sonriente parece que no parece que nap o cat nap como le dicen monstruo oso panda de verdad ella me dio un poco de temor creo que voy a ir coleccionando con jose no ayúdame con uno más uno más ayúdame ya está bien coleccionando con jose te voy a dar con dos más a ver por aquí vamos a ver este sobrecito a ver por qué no abre este sobrecito ya está listo ahora sí me caí por ahí bueno a ver y este fue a ese que parece que tuviera el gorro de dross verdad parece el gorro de dross ahí también tenemos una imagen que parece el gorro de dross todo el mundo conoce dross perro migable plateado aquí tenemos a monstruo araña diamante aquí tenemos a rana guardián aquí tenemos a susto lagarto migable no me parece nada migable aquí el monstruo anguila eléctrica anguila eléctrica por aquí monstruo cabeza de sirena bueno que tengo por acá no sé siento que tengo algo bueno sigamos 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 por acá vamos a ver a ver qué sigue pero este sería el quinto sobrecito y luego coleccionó como se termina con los demás y este es una especie de pez medio raro no me voy a querer morder aquí tenemos a monstruo oso y no habrá monstruo capibara pero aquí tenemos a susto monstruo avestruz aquí tenemos a susto rana amigable que no es nada amigable a monstruo gorila que no parece un gorila por aquí tenemos a voz diamante y por aquí tenemos a monstruo pez titán titán uff se imaginan un monstruo pez titán allí en script y toilet bueno quién sabe ahora si continúa colecciona con jose hola chicos les hablé del terego de colecciona con jose ahora les voy a mostrar su nariz ya les mostré la boca de colecciona con jose ahora le mostraré la nariz y ya próximamente los ojos las orejas y la frente y y todo en general vamos a ver de una vez aquí está ahí está bueno josé es un poco es así colecciona josé pronto lo verán más oh dios mío el terego no me deja el terego sigue mostrando partes de mi rostro ahora que seguirá bueno sigamos no se lo está abriendo y por aquí tenemos a un bueno monstruo pez supongo que sí se debe llamar no porque esta es primera vez yo para mí sinceramente primera que veo esto monstruo pez payaso el monstruo koala monstruo pez monstruo serpiente gigante monstruo destruido a nuestro plateado todos son monstruos no si monstruo mono dorado y todos son monstruos aterradores no lo sé no se ven tan aterradores te parece el monstruo emanen monstruo emanen porque persona emanen deforme y tenemos a monstruo araña plateado monstruo león diamante monstruo avestruz monstruo perro parece perro y conejo no aquí susto slime amigable que raro no y por acá tenemos a su keeper dorado pero parece la gorra de dross como les insisto y ganamos un póster ganamos un póster de su normal y su normal y aquí tenemos este susto araña palo monstruo araña palo susto monstruo gato sonriente perro dorado parece dog day monstruo araña plateado pero que tenemos un pez monstruo no me morderá bueno sigamos sigamos esto no se acaba este es un monstruo mono verdad monstruo mono no creo que haga así no creo que así pero bueno algo extraño lagarto amigable dorado monstruo tapir el monstruo pulpo su keeper nuevamente ya hemos visto y aquí también creo que lo hemos visto el rinoceronte plateado a ver a esta de acá parece una especie de tiranosaurio pero no es tiranosaurio parece una lagartija media rara no monstruo lagartija para dejar en comentarios tenemos a monstruo león que está un bacán no sé si es real monstruo periquito porque dicen que el tío sam siempre exagera sus cartas monstruo rinoceronte monstruo rata monstruo rata monstruo rata monstruo rinoceronte y monstruo amigable plateado esto aparece en todos los haters todos los haters son estos sigamos vamos a ver por acá este debe ser bueno no sé qué es esto esto no sé no sé qué cosa es esto esto parece una especie de escaramuza no 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 sé ni qué de verdad no 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 tengo ni nada más mínima idea parece el no nacido no sé no tengo ni nada más mínima idea por aquí monstruo oso monstruo estruz por acá monstruo rana migalio lo visto monstruo gorila monstruo caracol qué raro monstruo petita no irá a salir un monstruo escribir toilet y ganamos un postre más ya tenemos dos póster de su normal y vamos por acá jugador jugador amigable sapo monstruo conejo avestruz diamante y por acá elefante plateado por aquí tenemos este parece un conejo medio raro sí qué extraño parece uno de esos de fire 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 house no parece uno de ellos parece los que tenía cómo se llama los que tenía este bray guayat antes de que se transforme en de fin bueno aquí un mono aquí tenemos el monstruo jirafa que no puede ser para nada una jirafa monstruo búho monstruo koala monstruo koala voz diamante y por acá mono dorado me parece que hay pocas versiones nada más porque ya siento que están repitiendo varias no ven no les digo ya están repitiendo algunos están que se repiten vamos a seguir monstruoso panda gato sonriente monstruo sonriente nuestro conejo nuestro pez monstruo araña diamante monstruo monstruo ostra definitivamente están repitiendo ya muchas están repitiendo esta de acá es el gato no el gato por aquí tenemos a monstruo tigre que se ve alucinante periquito lo han visto monstruo perro este no será monstruo perro no este parece un gato este parece un gato en toda la expresión de la palabra por acá monstruo pez por acá el monstruo tiburón y por aquí monstruo buitre buitre han puesto buitre en realidad buitre ya saben que a mí me gusta el combinado ya para la moncaína ceviche y teherín estoy dando dos acertijos ok aquí tenemos un monstruo line dorado por acá me confundí monstruo picaflor monstruo rinoceronte qué raro vaca amigable pero no parece vaca no parece vaca caballo diamante no parece caballo y elefante plateado qué raro qué raro qué raro y aquí tenemos aún una especie de de avestruz supongo no supongo no una especie de estrope vamos a tratar ahora vamos a sacar los 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 architos y esto de acá esto parece slenderman pero no es un slenderman sigan fracas y tenemos al lagarto amigable dorado monstruo búho monstruo pulpo rana amigable plateada es diamante y monstruo conejo plateado bueno este es el mono monstruo mono monstruo slime dorado monstruo picaflor lo que vivimos ya no voy a leer ya lo que vimos ya lo voy a leer porque ya es por demás es por demás es por demás leerlo bueno aquí ya también lo hemos visto hace rato no a ver o su keeper dorado pero en brillante mira cómo brilla esta carta está excelente aquí lo vimos ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos y ya lo vimos y ya lo vimos bueno sigamos por acá es impresionante esta vez el tío san nos dio dos poster antes daba más que un mini poster en todo en toda una caja bien aquí creo que ya están todos acá ya están todos aquí es algo que vea algo distinto todos están por acá ya todos han salido todos 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 hasta ahorita no sé qué es esto díganme en comentarios también ya lo vimos también me parece que ya todos están repitiendo me parece que ya todos están repitiendo esto también ya lo vimos ya sabemos cuál es me parece que es el avestruz menos que no no sea y me está equivocando porque no los conozco mucho de ellos anguila eléctrica esa es nueva su keeper araña diamante por aquí está y cabeza de trinata ya lo hemos visto hasta el comienzo este que parece una especie de lagartija media rara ya lo vimos a este nuevo no monstruo antílope a ese es el que vimos hace ratito el monstruoso pero no tiene nada de oso monstruo pez monstruo tiburón y vaca amigable plateada es una vaca es en serio no como será un toro como será un toro y esto bueno déjenme comentario a ver si definitivamente lo vimos a todos ellos por eso ni lo he leído y esto a ese también lo vimos casi al comienzo si aquí están todos ya chicos todos están por acá ya no hay nada nuevo no hay nada nuevo caballo diamante parece un perro más bien no ya quedan solamente seis sobrecitos a ver ya para terminar este vídeo ya vamos a ver nada que ver este de acá este es payaso que también lo vimos hace ratito pulpo también lo vimos si ya lo vimos del pulpo aquí también igualmente y conejo también creo que lo hemos visto hace rato no hay mucha variedad a menos que en este paquete no me hayan salido los que tenían que salir verdad y esto de acá no sé si está comiendo o está jugando parece que lo estuviera comiendo no parece que lo estuviera comiendo a ver monstruo alce este nuevo este ya lo vimos monstruo que lo vimos monstruo serpiente se parece nuevo bueno sigamos por acá lo acabamos de ver mire mire aquí está todos los que están por acá monstruo de fintaine no sé si realmente existe porque muchos me han dicho de que algunos no existen algunos son inventados para que se hubieran ido a google hubieran buscado una imagen así random y le cambian solamente de cara y está un monstruo igualmente para estas cartas se fueron a google con así monstruo de lo que sea y pegado no debería ser así no no debería ser así monstruo zorro no debería ser así pero quiero que me digan cuáles no son quiero que me digan cuáles no son para tener en cuenta monstruo 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 ahí hay y el último a ver este año lo vimos una vez más una vez más por acá más monstruo tapir monstruo pulpo monstruo pez monstruo león diamante monstruo rinoceronte plateado y lagarto amigable dorado esos son todos chicos los sobres que he abierto el día de hoy nada mal el único consejo es que no repitan tanto las cartas sino como que quitan las ganas de coleccionar bye